A los buenos días. A ver si apreciáis la diferencia. Ah, que es un perro. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, Leo? Eres una cabra. Pues todos los días está aquí metido el tío. Vamos a dar, las dejo que coman y después damos a mamar los corderinos. Aquí están los mellizos, no sé si os acordáis que los di los calostros. Esta es una y aquella es otra. ¿Qué quieres, amiga? ¿Qué quieres? Madre mía, cómo tengo las piernas de los pinchos. Pues pinchad, eh, venga, comí. Vamos. Ahí tenéis a Torrecillas de la Tiesa. Se indica a los pueblos, miren estos Torrecillas de la Tiesa. Allí está Jareicejo. Luego allí en aquellos cerros, en la parte de abajo del cerro, está Delitosa. Por allí está el de la Centenera. Por allí está Belén y Trujillo. Luego allí en aquellas montañas está García. Luego para allí está la zona de las Villuercas, que está Cabañas del Castillo, que es el pueblito ese chico que hay pocos habitantes, que subimos un día andando. Está Retamosa. Está Cabañas del Castillo, Navezuela, Guadalupe. Y diréis vosotros, ¿y a mí qué más me da lo que haya para ir? ¡Recio! Vamos, machote, aprovecha que ya mismo está recogido. ¡Recio! ¿Qué pasa, hombre? El Recio es una máquina. Pues está bonito, eh. Ella se ha pinchado en un ojo, porque tiene lágrimas. Estos ahora no han bebido porque estaban ahí arriba y beben allí. Este año va a estar la cosa jodida de agua. Aquí en 15 días ya salen terneros. Nos vamos ahí que... Que tengo mucha faena por delante. ¡Suiza! Ahí la Suiza. ¡Ja! 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 Como pinchan los cardos, eh! ¡Qué bonito es, macho! Vamos, que esta mañana hay borreguinos. ¡Cómo me gusta llegar! Y veo borreguinos por todos lados. Me encanta. Una melliza, una sola, otra sola. ¡Vamos las mellis! ¡A ver a recoger! ¡No, pues aquí han parido tres o cuatro solas! Ese borrego es de una de estas. Voy a recoger estas. Y ahora veo cuáles son de cuál. Hay una ahí, que se ha parido. Esa también ha parido. Esta también. Aquí falta un cordero. Esa oveja no está parida o falta un cordero. Porque son muy chicos. Allá hay otro, que ese es de una de estas. Allá hay otro y ahí hay otro. Las voy a recoger. Bueno, pues estas ya están recogidas. Esas ovejas tienen que haber parido más. Esto no es normal. Aquí ovejas camparía más de un cordero. Se los habrá llevado lo que sea. Ese le tengo que dar de mamá. Se conoce que la madre tiene tapón. Voy a seguir. Voy a echar de comer esas. Y me voy, que hay para allí dos mellizas. Y para allí me apareció de alguna sola. Vamos a por una que hay ahí, la traigo. Y luego otra que hay ahí en la esquina. Esa es que ahora he recogido aquí una sola. Y ahora he cogido y cómo averiguar cuál es el cordero al descarte. He quitado todas las que tenían corderos grandes. Ya las he metido para adentro. Y ahora las de los corderos chicos las dejo ahí tranquilas. Y ahora después ya lo veo. Me interesa más recoger ahora estas. Esta tarde no creo que me dé tiempo. Mañana vengo y aparto ya todas las preñas al mismo lado. Que detenerlas ya al lado. Tener que venir aquí a por ellos se nota. Aunque por otro lado mejor. Porque así no hay tanto lío, ¿sabéis? Allí paren algunas y aquí paren algunas y no hay tanto lío. Ahí el Boca Negra, tío. ¿Qué pasa, machote? A buen día si comes y no engordas. Esta vez para si te ha visto todo, ¿eh? Qué grande está allá. Están las dos recién paridas. Ahí hay una. Y está la otra. Están recién nacidos. Hay uno marrocino. Vamos, la madre es marrón. Qué bonitos son. Un machino que está de pie. Y el otro es pinto. El otro es pintito. Hola, amiga. Hola. Hola, mi niño. Hola, qué bonito. ¿Y tú qué eres? Otro macho. Hola. Tienes los ojos pintinos. Hay que tomarse la vida con alegría y con filosofía. Y en los trabajos está alegre. Así parece que no tienes que trabajar. Que la vida es muy bonita. Mira por esta. La vi, Ebel. A ver por dónde pasa el baño. Pues también tiene otro marrón. Yo creo que también es marrón la madre. Tiene otro marrón. Hola. Es que también es marrón la oveja. No se la ve tanto como la otra, pero también es marrón. Hola, guapo o guapa. ¿Qué eres? ¿Qué eres? No te vayas. Otro macho. Si estáis machiando este año todo. ¿Qué no queréis? ¿Qué queréis que me quede yo sin ovejina o qué? Todo macho. ¿Qué pasa? A ver qué tienes ahí un pincho. ¿Tú qué eres? ¿Un machino o una hembra? Otro macho. Qué bonitos son. Me encantan. Bueno, pues ahora vamos a echar de comer esta sola y aquella. Aquellas son las que eché el otro día a la calle. Lo que pasa es que ayer me volvieron a quitar dos corderos. Entonces las voy a tener aquí hasta que estén los corderos más grandes. Vamos a ver que ya van bien bonitos, pero estos van a estar encerrados cinco o seis días. Hasta que estén todos bien bonitos y grandes. Y una vez que estén bonitos y grandes, esas van a la calle, estas pasan para allá y las que sigan pariendo vienen aquí. Y seguimos el proceso. Ahora voy a enumerar a esta. Esta la voy a enumerar y a aquella y las voy a sacar a unos corrales ahí a la calle. Para meter esa otra aquí dentro. Bueno, pues estas ya están comiendo. Luego ya después la tengo ahí la avena y se la he hecho. Porque en esta finca no tengo trastor. Entonces aquí como esto se lo voy echando como es poco. Fijaros que cordero. Y se los ha estado llevando lo grandes que son. Y es que es increíble. Ahora voy a echar esa. Enumerar y a la calle. A la calle a un corral cerrado. ¿No veis ahí las paredes de bloques? Es que no se ve. Mirad cómo se agarra la ratina. ¿Quién tiene el cuello zombo? ¿Sabéis lo que es el cuello zombo? Torcido. Qué pena esta oveja. No sé, haber parido corderos tan pequeños. Tengo que traerme esta tarde más cancillas y hacer más apartados de esto. Ahí está una de las mellizas. Ahora la quito la lata que ya ha comido. Las he hecho cama. Paja y las he hecho volumen. Mirad la negrina. Esa no la he enseñado. Esa paría ayer por la tarde. Qué mames este. Se tupa y ahora doy el otro. Aquí tenemos al otro ya mamando. El cuello zombo. Ahí. Qué fuerza tiene el tío, macho. Eres una máquina. Bien buena la oveja. No os creáis que no. Voy a cortar porque estos con el cuello torcido hay que agarrarlos a la cabeza. He hecho cambio. Estos dos son los dos de estas. Este es de aquella y este es de la de la izquierda, de la campanita. Bueno, pues ya son las doce. Estas tienen su agua ahí. Las he hecho a volumen. La cama se la había echado después. Estos yo creo que son los hermanos. Estos los quiero a los dos. Pero vamos, que los tengo que observar. Él tiene que dar de mamá. Los tres los tiene que dar de mamá. Esta oveja estaba sin mamá. Porque tenía los tapones. O sea que tiene que ser uno de estos dos o el otro. Ese también estaba sin mamá. Y el otro chiquinino. Ese está mamado. Esa es una oveja y esta es la otra. A este no lo hacen caso. Luego ya cuando vuelva a venir, que tengo que venir a las dos o así. Luego ya los... Porque ahora han entrado y entran directos a comerse la avena. Luego ya después... Y después... Los organizo yo. Tranquilitas se han quedado. Nada que las he echas de comer. Las otras están metidas ahí dentro. Pues nada. Vámonos para otro lado. ¡Vamos! Vamos, volado. Hoy parece que hay menos ovejas, pero ¿por qué las he echado más juntas? Pues estas ya en un mes... O así están pariendo. Se han atrasado un poquito. Pero en un mes o así ya... Vámonos, hay que... De 15 días para adelante. Vámonos. Me he metido por el cortafuegos. Espero no pinchar ninguna rueda. Pues estas ruedas a la hora de comprarlas son más caras. Esta rueda vale 150 euros. Es un rayo 17. ¿Qué pasa? Que para hacer un kilómetro necesita dar menos vueltas. Al ser más grande necesita dar menos vueltas. Y me han durado los 60.000 kilómetros las otras. O sea que aunque sean más caras que las otras chicas... Aguantan más. A la larga son más baratas. Si no las rompes, claro. Si las rompes... Aquí en el campo es a lo que estás expuesto. Pues nada. Me voy volado para otro pueblo que tenga allí vacas. A ver si las atiendo. Y tardo una hora y algo. ¡Un abrazo!